Este programa es propiedad de Jesucristo y por él llega a ustedes minutos de salvación. La gloria es de Dios. Gracias. 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 Señor, gracias por darme la vida. Yo sé que a mí somos ternos, nos juntamos un poquito mal, pero a pesar de todo jamás, jamás tú nos has negado a tu amor. Te damos gracias por tu misericordia para con nosotros, gracias, gracias Señor. Y es que sigo en este mundo, sumergido en el pecado, esperando no sé qué reverdecer. Y tú tan bueno, Señor, y es que siempre te acuerdas de mí, sabiéndome pecadora. Y en ese misericordio, que cerca has sido mi Dios, y ven, ven, toma mi vida, Señor. Y ven, haz lo que quieras de mí, te adoro. Y es que yo he nacido, y para seguirte, y más ya no puedo resistirme. Y es que arrepentida, ante ti me entrego, mi Señor. Y es que arrepentida, ante ti me entrego, Señor. Señor, te adoro y te alabo, Jesús, Jesús. Amén. Amén.